Muy bien, muchas gracias. Y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en compañía del director de Medicina Legal y a Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entregaron la sede del Laboratorio de Genética para la Paz, donde se podrán identificar los restos de los desaparecidos en Colombia. Janet Mazzola. San Juan de Dios, ubicado en la avenida Primera, entre Carreras Décima y Avenida Caracas. El alcalde Gustavo Petro dijo allí que la idea es que este conglomerado se convierta en el Hospital de la Paz de Colombia. Y por eso hizo esta entrega de tres edificaciones para diferentes sectores. También se encontró allí el director de Medicina Legal, el doctor Carlos Valdés, quien habló al respecto. Hoy recibimos de la Alcaldía de Bogotá tres edificaciones muy importantes. La edificación que se constituía en el Laboratorio de Inmunología y que a partir de hoy estará destinada al Laboratorio de Genética para la Paz. Porque su único propósito va a ser trabajar en la búsqueda de las personas desaparecidas, en la identificación de los seres humanos. En este Laboratorio de Genética para la Paz, se ha dispuesto que se materialice aquí lo que las familias de desaparecidos estaban esperando desde hace cinco años. y es el Laboratorio de Genética y el Banco Nacional de Profiles de Desaparecidos. Los otros dos edificios entregados son el San Jorge, donde funcionará el Laboratorio de Biología para la Paz y allí se harán todos los exámenes para las mujeres abusadas sexualmente y de otro tipo de agresiones sexuales que tienen que ver con esto. Y el edificio de Patología Forense, donde se harán investigaciones sobre las muertes naturales de los bogotanos. Esto lo dijo el doctor Carlos, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, que era en agradecimiento a estos edificios que se entrega este tercero en esa especialidad para retribuir la generosidad del distrito. Soy Janet Manzano Ojeda, nos vemos más adelante desde la Sala de Crisis con información sobre Aguas de Bogotá.